Cristian y Melisa Desde el primer día que te vi Te juro que me interesa en ti Ya casi no podía ni dormir Pensando solo en cómo decirte Que me gusta tu pelo, me fascina tu cara Me enloquece tu cuerpo, me mata tu mirada El estilo que me gusta lo tienes completito Y no te hace falta nada, ojalá seas mi amorcito El estilo que me gusta lo tienes completito Y no te hace falta nada, ojalá seas mi amorcito No sé cómo decirte que me gustas mucho No sé cómo explicarte que me interesas tanto No sé cómo decirte que me gustas mucho No sé cómo explicarte que me interesas tanto Desde el primer día que te vi Te juro que adueñaste de mí Y de paso te robaste mi alma No sé cómo decirte que me gustas mucho No sé cómo explicarte que me interesas tanto No sé cómo decirte que me gustas mucho No sé cómo explicarte que me interesas tanto Isabel Azul Arranca y Paulina Castro Listas Más ya qué contarte que me gustas tanto Y de paso te muro que me gustas tanto Y de paso te muro que me gustas más No sé cómo explicarte que me gustas tanto No sé cómo decirte que me gustas tanto Lo siento tanto Mis amigos, Hernando Flores y Alejandro Briceo La pena no me ha dejado a mí, acercarme un poquito a ti Este es el primer día que te vi, no encuentro la forma de decirte Tú de dónde llegaste, de qué familia vienes, eres la más bonita de todas las mujeres La pareja de mis sueños, eres tu cubretita con la que yo soñaba y estás aquí cerquita No sé cómo decirte que me gustas mucho, no sé cómo explicarte que me interesas tanto No sé cómo decirte que me gustas mucho, no sé cómo explicarte que me interesas tanto Desde el primer día que te vi, te juro que me gustas mucho, no sé cómo explicarte que me interesas tanto No sé cómo decirte que me gustas mucho, no sé cómo explicarte que me interesas tanto No sé cómo decirte que me gustas mucho, no sé cómo explicarte que me interesas tanto No sé cómo decirte que me gustas mucho, no sé cómo explicarte que me interesas tanto No sé cómo decirte que me gustas mucho, no sé cómo explicarte que me interesas tanto No sé cómo decirte que me gustas mucho, no sé cómo explicarte que me interesas tanto No sé cómo decirte que me gustas mucho, no sé cómo explicarte que me interesas tantas